La Chilenita San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas Apenas que a pulgro tiene de diferentes caritas San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Ya llegué, ya estoy aquí, ahora acabo de llegar Si me vas a morir, si me vas a los voy a retirar San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor ¡Sábatale, sábatale! ¡Rico! San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera San Marcos tú eres querido Se dice por donde quiera Por tu mujer es hermosa Como flor en primavera San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida Dame lo que yo te pido Que no te pido la vida De la cintura para abajo De las rodillas para arriba San Marqueña de mi vida San Marqueña de mi amor Vámonos con otra chilenita Pero antes a ver todo, todo con su pañelo arriba Todos con su pañelo, sombrero, brías y el calzón Los que cargan arriba, arriba Zapateale, 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 zapateale Zapateale, 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 zapateale Vamos con otra chilenita Y esto se llama Cuchitán Y huehuetá Vamos a cabo y le pido de Guarache ¡Huepa! Cuchitán y huehuetán Anda peleando terrenos Cuchitán y huehuetán Anda peleando terrenos Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Cuchitán y se ganamos Huehuetán y se veremos Soy trovador Y mi guitarra es la ley A pasar por Villa Hidalgo, Santa María Y el maguey Soy tirador Mi retrocarga es la ley Pazotuajinicuila Paguajinetepe Quema gay Alicolico, licolico, licolá Nacotodonico, San Nicolás Alicolico, licolico, licolá Nacotodonico, San Nicolás ¡Oh! ¡Fue la palabra! Me gusta el golpe del bajo Cuando le da chico miedo Y si me gusta el golpe del bajo Cuando le da chico miedo Y me acuerdo de mis terrenos Guajinetepec, Maldonado Guajinetepec, Maldonado Si me acuerdo de mis terrenos Guajinetepec, Maldonado Soy trovador Y mi guitarra es la ley A pasar por Villa Hidalgo, Santa María Y el maguey Soy tirador Mi rico carguesa ley Pazotuajinicuila Guajinetepec y el maguey Alicolico, licolico, licolá Nacotodonico, San Nicolás Alicolico, licolico, licolá Nacotodonico, San Nicolás Y le daba, le daba, le daba Zapateadito Zapatea morena Bien arrecito Y le daba, le daba, le daba Zapateadito Zapatea alemán Bien arrecito Guapa, guapa Rico, báilale Eso Muévelo, muévelo, muévelo Rico, mami Olé 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 Gracias por ver el video